Pasa por el charco, a ver la parte Si, venga pasa, que esa pesa mucho Pasa, pasa Venga Kini, que te espera la afición Pasa por el charco Pasa por el charco Pasa por el charco Chau Pasa Chau ¡Vamos! 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 Es que agarra, ¿eh? ¡Agarra! Está suerriandito, pero agarra, ¿eh? Estaba ya la entrada marcada malamente, ¿verdad? No, que estaba la rama muy baja Y se pegaba ahí en la rueda, casi Es que entra fuerte en el segundo y ya no... Como he tenido que cortar acá, no he podido enderezarla, ¿eh? Si agarra así Si agarra así Mi amigo Mi amigo delinto Ajá El que lleva la Yamaha ¿Cuál es el 21? Si, el que lleva las bandas ¿Eh? Es de Montefrío, me parece Pero vive también, por ahí Aboloteo, no sé ¿La Fuente? ¿La Fuente? Yo creo que no Juan ¡Vamos! ¿Quieres que sepas, Juan? Por la camiseta mejor A ver ahora, pero está otro ¿Qué, carajo? No le dije Tío, pues me dieron una deja de neopreno para la rodilla con tu arma buena, ¿no? No, oye Una rodillera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.